Música Muy buenas tardes diputados, diputadas, con el permiso de la presidencia. Es una realidad primaria. Las mujeres hemos alcanzado avances significativos en los ámbitos económico, político y social. Sin embargo, estos avances se han dado de forma paulatina y no siempre a la velocidad que lo demanda la dinámica social de nuestro país. En el año 74, se efectuó una reforma a la Carta Magna para establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Lo cual marcó el inicio de las acciones tendientes a eliminar cualquier práctica de discriminación por motivos de género. A partir de esta reforma constitucional, se aprobaron diversas reformas jurídicas a las leyes secundarias, así como la creación de mecanismos e instituciones públicas tendientes a reconocer plenamente los derechos de las mujeres. Un claro ejemplo de ello fue la presentación, discusión y aprobación en el año 2001 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en la cual se establecieron las normas jurídicas de observancia general en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. De ella se desprende que corresponde a dicha institución dirigir la política nacional para lograr la igualdad de oportunidades de manera institucional y transversal, de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano. En el año 2006, se emitió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponiendo los lineamientos y mecanismos institucionales necesarios con el objeto de promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminación basada en el sexo. Ambas leyes contienen dentro de sus disposiciones normas dirigidas a llevar una adecuada política nacional en materia de igualdad, a través de diversos instrumentos dentro de los que se incluyen los programas. Sin embargo, es pertinente homologar el nombre del programa que se indica en ambas leyes. Por ello, las legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma las fracciones sexta, séptima y vigésima tercera del artículo 7 y primero del artículo 26, la denominación del capítulo 7, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a efecto de modificar el nombre del programa social para que la denominación sea Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene como objeto disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. De esta manera, se dará certeza y seguridad jurídica en la aplicación de las normas, homologando las leyes en la materia, evitando cualquier laguna jurídica que pudiera interferir en garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. Y por ello, diputados y diputadas, les pedimos su voto a favor. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada García Olmedo.